Hola, ¿cómo están? Salí yo hoy porque Mónica me pidió esta tarde que la pudiera. Y la verdad es que no me importó para nada, porque yo no entiendo, no preparo para vacilar al chaval. Entonces voy a hacer un queque de zanahoria, y lo que digo, ya es un queque que probablemente se le he hecho. Ya son mis recetas especiales preferidas, y la verdad es que a ustedes les encanta. Y después les voy a enseñar estos dos pollos, los voy a hacer hoy para el barbecue, pero yo no los pongo así. Yo les acaricio, van a ver todo lo que yo les pago. Pues voy a empezar con el queque porque después me voy a llenar de pollo, y van a ver qué torta se hace. Tengo acá cuatro huevos, ah bueno, voy a hacer una cosa. Primero que cualquier cosa, primero que cualquier cosa, les cuento que acá tengo. Tres tazas de harina, y tengo dos cucharaditas de polvo de hornear, dos cucharaditas de bicarbonato de sodio, y una pizca, media cucharadita de sal, como media cucharadita, le pongo yo. Y eso vamos a hacer, además, tengo también, pasas y las nueces, y no las piqué, porque a mi me gusta enseñarles las cosas tan útiles que podemos sentir. Entonces, vamos a picarlas, que con este picador, primero, yo puedo medir, ¿se dan cuenta? Y segundo, que me queda muy cómodo, las nueces si prefieren las cuento, están primero, porque al tostarlas le sacan su sabor, ¿ok? A nosotros nos encanta, con bastantes nueces, una taza más o menos le voy a poner, bueno, lo que salga de acá, porque no voy a poner más. Y las pasas, ¿qué hice con las pasas? Las hidraté en un poquito de agua, y las piqué con tijeras, porque la pasas en los servitas es muy grande, pero muy, muy grande, entonces, ¿vea qué linda que queda la nueces? Entonces, no desperdició nada, ni me fregué, ni nada, ok, ahora sí, ya puedo comenzar. Yo voy a partir, y voy a partir, si no, 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 oh, si hice esto mal. Si, los quimos y las llor מכís, a ver, a ver si. Vamos a partir del huevo, Voy a bajar los rajitos, para que me ayude muchísimo a que el queso quede voy a bajar porque si, si, si siempre el sonido voy a bajar, dejarlo más blanquito voy a ponerle dos tazas de azúcar moreno y taza y media de aceite este queso es demasiado fácil por eso me gusta hacer quiero que vean como estoy batiendo, si yo pongo esto así las aspas sufren si yo hago esto se me bate bien y las aspas no se voy a ponerle dos tazas de azúcar y la taza y media de aceite de una vez es demasiado fácil por eso dije, ay le voy a inyectar un pollo para que vean es la diferencia me gusta hacer este queso con la batidora manual mucho me gusta ahora si voy a hacer la harina con, acuerde que hay tres tazas de harina dos cucharaditas de polvo y omea dos cucharaditas de y caldo y mazo de pollo todo en una sola porque yo no quiero crear ni desarrollar el gluten estoy usando la harina dos cucharaditas de olmea que ya usted puede conseguir en el pasillo de verde vean que de una vez porque ya batí suficiente ahí lo que estoy haciendo es revolviendo un poquito porque el polvo de aneal y el bicarbonato me habían quedado arriba verdad siempre ve estas pelotillas sobre todo el bicarbonato por eso me gusta porque es increíble y la mano termina de aves hacerlo y ahora si me siento confiada y segura con lo que tengo muy bien ya tengo esto acá y lo que sirve es demasiado fácil mezclo bien tengo unas tres tazas de zanahoria rallada finita es mejor rallarla finita y si se les va un poquito más nada pasa nada nada pasa y de una vez voy a poner las nueces y las pasas para ir revolviendo todo de una vez acuérdense que las pasas las hidrate un poquito si quieren pueden hidratarlas en un poquito de licor o en un poquito de té o en un poco de agua que fue lo que yo hice y acá es nada más mezclar porque de esa manera yo no desarrollo el gluten mi mano no tiene esa fuerza más con el movimiento que yo estoy haciendo quiero que este queque es el preferido de mi hijo por eso se lo hago porque he estado una semana sin verlos entonces y ahí es el chineito que una mamá le hace a su chiquito también les voy a hacer un lustre después de queso crema con mantequilla este es un lustre muy fácil y les voy a poner ahí la receta pero se las voy a decir también son aproximadamente 6 tazas de azúcar pulverizado una barra de mantequilla y no es marcarina es mantequilla y también una cajita de queso crema de 400 grados de gramos no grados gramos eso es lo que necesitamos vean que linda se ve la mezcla que parejita y ven que las pesas las estoy loca las pasas andan flotando porque al picarla no se me van al fondo esa es una gran cosa y ese es un gran secreto que yo les recomiendo porque la pasas de Costa Rica es muy muy grande las que compramos es muy raro encontrar pasas pequeñitas pero igual molde engrasado enharinado y mi horno está precalentado en 350 grados se me está regando se me está regando se me está regando si ay si Ani me salvó Ani bueno este molde por supuesto todos deberíamos de tener un molde que se llama BUN es un molde de un queque más o menos de una libra y es usted lo consigue en pizza hay de todas las calidades Wilton tiene el suyo que es de aluminio ay yo lo amo también este lo tengo acá este es de la casa Nortra también perfecto es que realmente todos los moldes son maravillosos pero este es un molde que a mi me encanta tener en la casa ok ya hice el primer regalo ahora voy a hacer más yo no voy a a pelmazar el queque ni lo voy a a cambiar mucho nada más lo voy a emparejar acá un poquitico y va directo al horno aproximadamente a una hora pero yo no le digo nunca el tiempo porque hay horno de horno dieron que a este a veces es muy rápido y a veces es muy lento uno nunca sabe ok nos vamos a los pollos Annie me hizo el favor ya de limpiarlos y partirlos vean que lindos ok están limpios y partidos somos bastantes somos bastantes acá entonces dos pollos y si queda hay hacemos burritos con lo que queda hacemos un arroz con pollo hacemos mil cosas con ellos ok de ahí en adelante acá tengo acá tengo el caldo de pollo que yo siempre guardo vean le puse lo que tenía condimento tenía hierbas de la provence le puse como una cucharada le puse le puse condimento bomba del mercado del tramito san rapael número dos de mis amigos le puse como dos cucharadas le puse sal de una vez acá tengo una barra de mantequilla ya mismo la voy a derretir porque se la vamos a poner y eso le va a dar suavidad porque que pasa con el pollo el pollo cuando está en el barbecue se seca muchísimo y no queremos un pollo seco entonces van a ver como yo lo hago ah le puse un poquito de oreja también lo que tenga ajo en polvo maravilloso no importa si no está en polvo pueden ponerle líquido porque van a ver lo que yo voy a hacer ya esta mi mantequilla que la vamos a juntar con esta y vamos a mezclar este calorcito mas bien va a ayudar montones y vamos a mezclar bien si entonces ya este caldo con esta mantequilla y demás está completamente saborizado pero super saborizado entonces entonces yo lo agarro con este inyector que por supuesto puede conseguir en ti verdad yo acuerdense que yo todo lo uso del piso a ver a ver un poquito mas y me vengo inyecto inyecto lo mismo vean hasta que se vea bonito vuelvo hasta acá ahi tengo el problema como lo hice tan rápido no me ha subido entonces tengo como que hacerlo con mas cuidado si ustedes lo hacen antes todos los condimentos bajan entonces no se me taquean vamos otra vez le doy le doy le doy vean como se van bordando ok bien y asi si aprieto y repongo todo este sabor se lo estoy inyectando al pollo cual es la parte mas seca de un pollo? la pechurba a esa le pongo bastante uy hasta que lo siento vean que rico de esa manera esta pechuga me va a quedar super bien ok vamos a ver vean acerquese vean como se engorda vean vieron vieron todo el liquido queda ahi si se sale no se preocupe quiere decir vamos a ver ahora si se sale quiere decir que ya no aguanta mas liquido no se preocupen asi es nada pasa como le dicen a Nicole nada pasa Nicole nada pasa ok ok vamos al otro muslo oigan 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 ok es el caldo ya saborizado porque lo hice con el caldito caliente le puso las las hierbas en caliente entonces ese caldo se saborizó muchísimo vamos con este lado de la pechuga para hacer lo mismo para hacer lo mismo que la otra ok vean que rico como se engorda aprieto tomo porque me gusta este inyector vean 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 vieron como engorda porque me gusta porque como todo lo que estas coman es facilisimo de guardar y además sirve de buster verdad uno le puede poner esto y barnizar el pollo mientras esta en el barbecue con la ventaja de que pueden guardar el buster acá y así no se pierden las piezas ok vean que divino que es es que todo todo lo hacen tan bien estos bandidos que bueno ni les digo vamos a seguir ajá pueden colarlo podría haberlo colado también verdad y dejarme solo el hilo que era mas cómodo pero bueno no importa la verdad es que si voy a hacerlo que lo voy a hacer mas poco por dicha que todo lo tengo a la mano y aqui les explico algo mas ahi esta la sal tambien ya no tengo que salar el pollo voy a dejarlo asi un poco para no atrasarlo ahora si puedo cogerlo con mas tranquilidad ahora si ah como no lo habia pensado antes bien saben todo ese sabor y la suavidad de la mantequilla que delicia ah ok recojo 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 todo lo que me paso el colador lo puedes llevar esto porque vean el hueco tan grande que tiene la aguja les recuerdo que ustedes pueden comprar a través de la pagina de tips www.tipscr.com nuestras tiendas estan abiertas los sábados para que vayan a darte una vuelta esto es como disneyland ok digamos que ya yo lo inyecte yo despues me quedo terminando de inyectar porque sinceramente no me gusta cansarlo entonces esto ahora se lo inyecto junto con lo otro y me queda todo esto verdad vean entonces acuerdense que mi goma se llama mostaza mostaceo 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 por eso hice el queque primero mmm la mostaza es mi goma gente como la uso yo de goma y ademas le da un sabor increible y esto lo hago un rato antes porque asi en la noche ese sabor ya va a estar impregnado en el pollo y ahora que los pollos bueno yo estos los he conseguido baratisimos en el super pero de verdad que estan baratos y uno siempre tiene algún tipo de condimento por ahi y con eso lo inyectan y despues esto que sobra que tiene todo el sabor se lo ponen encima por las cavidades ups verdad que apetece vean asi se va a ir al barbeque esta noche pero tambien les voy a decirles que no tienen un barbeque como lo van a hacer el horno siempre cuando tenemos una cocina el horno generalmente trae una bandeja y trae una parrilla ponen el pollo en esa parrilla ok lo ponen en esa parrilla y ponen en la bandeja agua que si ustedes no ponen agua cuando el pollo suelta la grasa que va a pasar les ahuma toda la cocina en cambio si le ponen agua nada de eso sucede estos pollos estan casi listos bueno yo me voy a quedar inyectando vean porque todavia tengo bastante para inyectar bastante liquido yo me voy a quedar inyectando el otro y despues les mando la foto del quequito de zanahoria partido para que se atrevan y mañana se hagan un quequito de esos porque de verdad vale la pena masajeen el pollo inyecten bien la pechuga que acuerdense que es la parte mas seca que generalmente es muy muy dificil en el BBQ y que les aproveche que tengan un lindo fin de semana y deseo de corazon a estos muchachos que ya van a dar las clases presenciales que se cuiden que recuerden cuidarse porque hay adultos como ustedes y no queremos enfermarles y que dios me los bendiga mas eso es todo lo que les puedo decir las tiendas mañana estan abiertas de 9 de la mañana a 6 de la tarde y pueden encontrarlas en San Jose por la Cañada en avenida 2nda en San Pedro 50 metros al oeste del mas por menos en Liberia y por supuesto la tienda de pavas que es 125 metros al oeste de las llaves fue un placer estar en todas las casas ojalá se atrevan y el próximo pollo lo hagan de esta manera y van a ver que delicia como diria mi amigo Edson que delicia saltemos ya 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 ya